Cuando el sistema solar se estaba formando, las colisiones entre mundos eran sumamente frecuentes. Por ejemplo, nuestra luna se formó por un cuerpo como Marte, chocó contra la Tierra, salió materia expulsada al espacio, se formó un anillo alrededor de la Tierra y este anillo se aglomeró para dar origen a la luna. Por eso la luna es más joven que la Tierra. La luna está toda cacariza por la cantidad de impactos del meteorito que ha sufrido. A diferencia de la Tierra que renueva su corteza por la tectónica de placas y que tiene una atmósfera que ayuda a la desintegración de las partículas, la luna está expuesta y por eso tiene tantísimos cráteres más visibles que la Tierra. Ahora, conforme ha ido evolucionando el sistema solar, pues cada vez hay menos objetos que colisionen contra la Tierra. La Tierra, por ejemplo, ha limpiado su órbita de partículas que pudieran aglomerarse con ella. Sin embargo, en ocasiones asteroides chocan entre sí, mandan volando fragmentos que van por el espacio y pueden caer a la Tierra. Incluso tenemos en la Tierra fragmentos de meteorito, de asteroides que han chocado contra parte, salen volando por el espacio, el material rebotado y llega a la Tierra. Por eso tenemos meteoritos marcianos en la Tierra.